Música Mi nombre es Ana Lavaz, pues nosotros nos dedicamos a la elaboración de anchoa recuperando la forma tradicional de elaboración de aquí de las tres. Pues nosotros empezamos con esta idea para quedarnos a vivir en el pueblo. Nosotros teníamos ya la empresa de la familia de mi marido, que eran tiendas de alimentación aquí en el pueblo, y estábamos viendo que era un negocio muy estacional, entonces como apoyo a la tienda decidimos hacer algo que fuera típico de aquí de las tres, que una de las cosas era la elaboración de anchoa. Con la anchoa que nos rompe la aprovechamos para hacer aceituna, la que es más pequeña hacemos gildas, lo hacemos con queso, las espinas se bajan al muelle y se utilizan para hacer cebo de pesca, o sea ya somos 15 personas, todas de la zona, casi todas mujeres, muchas de unas edades en las que ya no tendrían posibilidades mayores de 55 años, incluso alguna más mayor, empleos indirectos, y al final es trabajar entre toda la gente de la zona. Y eso a mí, por ejemplo, es algo que me gusta mucho. Yo que soy de Madrid y es más difícil hacer eso, es algo que a mí de aquí me llena mucho. ¡Gracias!